Para expresar, digamos, nuestro descontento por el hecho de que haya sido violado el sistema democrático, ¿no? Pero gracias a Dios hay posibilidades dentro del propio sistema y vimos por conveniente unirnos a toda la causa de la defensa de la democracia y reconociendo que tú, válidamente, eres la persona que tiene en este momento la tarea de continuar esa tarea. O sea, evidentemente recogiendo los ideales por los cuales ha sido elegido el gobierno y tú tienes que continuar eso. Pero hay maneras de hacerlo, ¿no? Hay maneras de... y sobre todo, bueno, siempre puede haber crisis, ¿no? Pero, o sea, confiamos mucho en que este camino que empiezas a abrir ahora va a ser posible esta unidad que has planteado en tu discurso y que creo que es una fuente inagotable de esperanza, sobre todo porque has marcado formas de unidad en torno a cosas muy concretas que necesitamos. Recuerdo cuando hicimos la misa para el MIS, ¿no? Ahí empezamos, sí, tú mismo, y sintetizamos en ese punto, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Porque el asunto es que si nosotros no... Es decir, la historia tiene una parte de polémicas, discusiones, modos de pensar distintos, hasta intereses. Pero la historia tiene una historia real que si no se atiende, entonces todo lo otro es puro. Todo lo otro simplemente resulta ser una cosa vacía. Y la fuerza de la realidad nos pide. El hambre está cedeando. La sequía está creciendo. Las condiciones internacionales no son tan buenas. Algunos dicen que el próximo año será mejor, pero no sabemos exactamente. Lo importante es que nos preparemos. Y me parece eso es una de las cosas que ese día, y creo que era el lunes también, señor presidente, ¿no? O sea, necesitamos reconocer que al haber problemas tan álgidos, necesitamos resolverlos ya. Entonces, y las cosas que están en la tradición antigua de la república participativa y del bien común, son las primeras que hay que atender, ¿no? Y entonces podríamos crear toda una serie de posibilidades, creo, y la iglesia en ese sentido está muy interesada, que todo lo que hemos hecho en la pandemia con Cáritas lo intensifiquemos con un tipo de hermanamiento nacional en diversas instituciones en donde asumamos compromisos concretos que pudiéramos organizar la solidaridad en forma efectiva y que permita que, digamos, las asperezas, las tensiones, que siempre pueden seguir, porque evidentemente hay intereses distintos, eso no está malo, inclusive discrepancias, pero que si no se resuelven para poder atender los problemas de la gente, terminamos, evidentemente, haciendo, tú dijiste, las mafias, haciendo intereses individuales, con fabulaciones absurdas, y eso es lo más contrario al bien común que existe, ¿no? Entonces, el país no es una especie de mina de oro, en la cual la convertimos en un botín y todos lucramos, ¿no? El país es el lugar donde habitamos y queremos ser felices, y como peruanos podemos ser felices juntos, no individualmente. Por eso yo creo que, por lo menos por lo que te he escuchado ahora, estoy muy contento de escuchar que un gobierno de unidad nacional puede ayudar a resolver las cosas en forma amplia, ¿no? Y visionaria. Gracias, Fuerzo Obispo, por sus palabras. Gracias, Fuerzo Obispo, por sus palabras. En este momento histórico para el país, como le decía hace unos instantes, con la más amplia unidad, pero también con la sencillez y la humildad que me caracteriza, asumiremos este reto tan importante para el país. Sobre todo para poder hacer que el Estado llegue ahí con las personas más vulnerables. Ellos no pueden estar en el medio de este conflicto entre el legislativo y el ejecutivo. Yo creo que a partir de hoy día se va a poder enrumbar el camino democrático en esa, más allá de la amplia unidad, sino en esa amplia amistad. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que Él nos enseñó con dos palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que nadie que se ame a sí mismo puede causar daño al otro. Entonces, en esa mirada vamos a trabajar para que todos podamos unirnos en un solo corazón y trabajar por el país. Entonces, créame que el rosario que usted me ha regalado, que viene desde el Papa, allá nuestro Papa Francisco, gracias por este regalo tan bonito, lo voy a llevar siempre conmigo. Y solamente decirle que desde este lugar, con la Iglesia Católica, en esa libertad también de pensamiento y de espiritualidad, tenemos que trabajar con todos los peruanos, con todos. Entonces, yo le agradezco su visita y ese abrazo tan cariñoso que me ha brindado. Gracias, señora Jesucristo. Yo quiero decirte dos cositas más. O sea, primero, tú has mencionado ahora eso de que como Iglesia, convocamos también a todas las Iglesias. Así es. Porque católico significa universal y por lo tanto es una inspiración que nos abre a todos y hemos querido hacerlo siempre, ¿no? Y tu espíritu siempre ha sido muy dialogante con todos, por eso creo que eso nos va a servir mucho, para que ayudamos en todo lo que podemos. Tenemos nuestro lugar, que siempre será el Evangelio. El Cardenal Parolin decía, la política puede ser partidaria, pero hay una política más grande, que es donde está Dios, que es Dios es de todos y no de un partido. Así es. Y entonces vamos a hacer eso. Sí, y yo creo que luego de todo este año y cinco meses y de la polarización que existe en el país, no de ahorita, sino desde atrás, creo que es momento que dejemos de seguir polarizándonos. Así es. Es momento de mirarnos. Yo soy de derecha, de centro, de izquierda. Miremos no como peruanos, como patriotas, porque el país lo necesita a todos. Y ahora te decía, la segunda cosa es que estamos en manos de una mujer. Entonces es la primera mujer presidente. Es un honor para todos. En América Latina ha sido pocas, ¿no? En el mundo inclusive ha sido pocas, ¿no? Yo creo que, Dina, el señor te ha puesto en este momento también una misión que tú como cristiana, como creyente, como católica, puedes aprender a traducirla en formas muy concretas de forma de hacerla. En realidad nosotros apuntamos más a la manera de hacer las cosas. Así es. Y creo que la forma creyente tiene algo que aportar a la política en general cuando hay políticos excelentes que no son católicos, que no son cristianos o ateos o de otras religiones. Y son políticos excelentes. Pero se aporta la excelencia también desde la fe, con ese proceso de comprensión de las situaciones, de la ponderación, de la prudencia. Y eso es lo que tenemos que aprender. Porque el gran problema de nuestro país es que todavía tenemos muchas herencias coloniales. Entonces siempre lo hemos dicho, ¿no? Nos choleamos, nos negreamos, nos ninguneamos terriblemente. Y al mencionar hoy día a José María Arguedas, mencionas ese clamor que hay por el conocimiento, el valor de cada uno de nosotros, de todos, nuestras diferencias, que están para complementarse, no para destruirse ni separarse. Es de la nueva visión que el Papa Francisco... Y como dice el Papa Francisco, la polarización no es católica. Sí, porque es como en una familia. Si papá y mamá andan peleando mañana, tarde y noche, ¿a dónde llegamos? No hay forma. Así es que acá nos tenemos que unir en esa familia peruana y todos trabajar por el bien del país. Yo creo que hay cosas muy urgentes, como la reactivación económica, el tema de la agricultura. El próximo año va a ser una situación crítica. Y no es que lo diga Dina Boloarte, sino ya lo han dicho los organismos internacionales, la FAO, por ejemplo, allá en Suiza, cuando he tenido la oportunidad de estar allá en Davos, dijo que el 2023 va a ser crítica para el mundo, la crisis alimentaria, pero sobre todo para el Perú. Así es. Porque, lamentablemente, en nuestro país no tenemos las lluvias ahora por el cambio climático. Y casi todos los sembríos son con la lluvia. Así es. Porque no tenemos reservorios, no tenemos cosecha de agua, no tenemos las jochas. Y si antes habían, con el tiempo se han ido perdiendo, porque luego de la subversión toda la gente se vino a Lima. Y esos espacios donde se podía captar el agua para sembrar, se han ido rellenando de tierra, de lodo, y están allí sin poder servir. Entonces, hay que recuperar todos esos lugares para poder tener nuestras jochas, nuestros tanques de agua, y podamos producir. Y esto necesita un trabajo ya urgente, porque el 2023 está a pocas dos semanas. Entonces, hay que correr con el tema de la URIA, que hasta ahora no se ha podido concretizar. Creo que son tareas bastante urgentes que ya hay que empezar a resolver. Y eso nos puede permitir un despliegue de fuerzas entre todos. Así es. Desde la base de la sociedad que creo que... ...de abrir una nueva base social que genera una nueva manera de sacar y que para que... ...es tan urgente que la gente participe en su palabra, que se organice. Y la fuente de las hermanas de las ollas comunes es clásica. O sea, ella es un ejemplo de todo lo que se puede hacer, haciendo hermanamientos, servicios. Así es. Así es. Por eso es que desde el NIDI nosotros apostamos a que estas sociedades de personas estén protegidas. Y por ahí no nos hemos tenido en las calles, protestando, les hemos conseguido los presupuestos y hemos atendido en su oportunidad. Quizá con un poquito de retención en enero, pero en marzo, porque no eran fácil las compras, pero hemos atendido de manera tranquila durante todo el 2021 y durante todo el año 2022. Y en esa misma proyección hay que seguir atendiendo el próximo año, para que no sean ellas perjudicadas, porque ellas son prácticamente las artífices de cómo nos reactivamos económicamente. Así que mi saludo a las señoras de las ollas comunes, los comedores, vasos de leche, con quienes tenemos que trabajar de manera muy, muy articulada y muy hermanada, como usted lo acaba de decir. Y yo te agradezco mucho también por haber estado un ratito juntos, porque sé que estás llena de ver, y ahora es como vas a tener la vida. Sí, sí. Cuenta con toda nuestra colaboración y todo lo que sea necesario para servir al país y a los pocos, ¿no? Que es lo máximo. Excelente. Gracias. Listo. A esta parte de vista, ahora sí, después de aquella misa de un momento. Sí, muy bonita la misa, yo le agradezco. Muchas gracias por ese gesto. Mañana aquí estoy aquí, por si acaso, que tengo una misa de sonido, con los niños de primera comunidad. Si tú quieres venir a misa el domingo, ¿podemos aprovechar para estar un poquito por allá? Sí, si quieres. Y claro, si tú vas a misa de otra parte. Claro que sí. No te preocupes. No te quito más tiempo. No. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Síguese a mí. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias. Gracias.